La curiosidad puede convertirse en una gran aliada para alcanzar las metas. Así lo demuestra la historia de Marino Botina Matabanchoy, un joven de 19 años oriundo del corregimiento de la caldera, quien realizó el técnico de programación de software en alianza con el SENA y Parque Soft Nariño. Además de cursos especializados de creación de bots en Poeta, Digital Spark, Iniciativa de Talla Internacional respaldada por Microsoft, The Truth of the Americas y la OEA, con el apoyo de la Regional del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto. Como resultado de su empeño y alto potencial, hoy ingresa a estudiar becado a la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Ingeniería de Software como carrera profesional. Estudié en el colegio de La Caldera, entonces este colegio tenía un convenio con Francisco de la Villota, el colegio de Genoy. Entonces terminé mis estudios allá, gracias a Dios, todo se dio y pues el tema de inclinarme por la tecnología y aprender este tipo de cosas empezó en el colegio prácticamente, gracias a un profe que es muy especial y que yo lo aprecio mucho al profe, se llama Iván Mauricio Argoti. Él es un profe licenciado en matemáticas y es ingeniero en sistemas. El profe pues sabe bastantes cosas y pues muy bonito pues de parte de él nos transmitía muchos conocimientos que él tenía, manejando sistemas como para generar gráficas o el Scratch, incluso nos enseñó él, porque pues esas cositas la verdad pues eran raras las veces que se daban. Entonces si el profe andaba pues innovando con esas cosas y pues enseñándonos a nosotros que hay cosas muy buenas por la tecnología y que nos apasionemos por esto y que pues obviamente que pues nos gusta hacerlo. ParqueSoft pues fue gracias al profe, la verdad fue gracias al profe Iván, porque él me invitó al técnico en programación de software que se lanzó en el año 2019. Gracias a él, pues él me invitó, me dijo, hay un programa con alianza en el SENA y es gratis, me dijo. Entonces pues como yo antes ya había realizado algunas cosas de tecnología en el colegio, pues me dio curiosidad, la verdad mucha curiosidad. Entonces pues le dije que yo estaba interesado en inscribirme para presentar pues la prueba de aptitud. Entonces, claro, salí hasta Capasto, dejé mis documentos en parque y a los pocos días ya me llamaron para que pues salga a hacer la prueba de aptitud y así empezó todo. Cuando los sueños son anhelados desde el corazón y el alma, se hacen realidad, te tenemos un plan que cambiará tu vida. Uy, ya. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Mira, ¿qué va a hacer desde el lunes? Desde el lunes 9 de agosto inicias tu carrera profesional en ingeniería de software. Uy. Siga, siga, siga. Súper. Mucho. Con cariño, Universidad Cooperativa de Colombia, ParqueSoft Nariño y Poeta DigiSpar. Marino es una persona muy especial. Hay una de las cosas que más me interesó cuando yo comencé todo el proceso de seguimiento a todos nuestros pasantes, porque en esta alianza que comenzó con el Sena, donde han confabulado muchas instituciones y la convergencia de oportunidades es la que genera este tipo de espacios, pasaron muchos chicos, pero Marino contaba con una característica especial y es la dedicación, el trabajo duro, el trasnocho, el intentar superarse, el dar la posibilidad a otros jóvenes de inspirarse con esas ganas de salir adelante. Entonces, eso nos motivó, eso creo que fue algo fascinante que nos permitió apostarle a desarrollar un programa de poderlo fortalecer a él, como desde nuestra gestión, desde nuestros contactos, desde los amigos, porque en últimas también la Universidad Cooperativa se ha convertido en eso, en nuestros amigos, de poder traer este tipo de oportunidades a los jóvenes y acercarlos para que ellos puedan estudiar. Marino en esa capacidad pues ha venido trabajando con empresas de Bogotá, con empresas de otros territorios del Chocó, implementando bots. Nosotros en Parquesop somos proveedores de Impulsa Colombia en procesos de transformación digital y Marino es el experto en configurar los diferentes soluciones conversacionales que nosotros implementamos con estas empresas. Gracias a las alianzas estratégicas que hemos hecho con Parquesop, hemos logrado y hoy estamos dándole una muy buena noticia al joven Marino Botina, la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, gracias al apoyo desde la rectoría nacional de nuestra rectora, la doctora Marixa Rondón Rangel, nos ha otorgado una beca del 50% para que este joven pueda estudiar su carrera. El otro 25% lo aporta Parquesop y el 25% restante lo sufragará nuestro querido joven Marino Botina. Así que esta es la responsabilidad social que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia ayudando a los más necesitados de los estratos que más lo requieren para que puedan lograr sus sueños de ser en este caso de Marino un extraordinario y muy brillante ingeniero de software. Muchísimas gracias.